¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Iquique Televisión. En esta ocasión estamos con Liliana Sierra Farfán, una experimentada periodista peruana que en esta ocasión va a ser nuestra entrevistada y nos va a contar la experiencia de cómo ha sido el COVID-19 en el vecino país. ¿Qué tal Liliana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Karim. Buenos días, Chile. Un gusto estar con ustedes. Liliana, cuéntame un poco, la situación en Perú, al parecer la visión que se ha dado para el mundo es que en este momento está bastante descontrolada. Son el segundo país latinoamericano con más cantidad de contagios, a pesar de haber sido uno de los primeros países que tomó todo tipo de medidas de resguardo. ¿Cómo ves un poco eso? Claro, Perú fue uno de los países a partir del 16 de marzo que adoptó un estado de emergencia sanitaria y acciones para contrarrestar la propagación de esta pandemia, ¿no? Pero si bien es cierto se adoptaron medidas, la situación después de 86 días de este confinamiento, de este aislamiento social, se evidencian en las cifras, ¿no? En el número de fallecidos a consecuencia del COVID-19, 5.436 y 196 contagiados en todo el país. ¿196.000? ¿196.000? Exacto, personas contagiadas en las 25 regiones del país. Liliana, ¿a qué le atribuyes que esto esté pasando? Si en el fondo tomaron las medidas bastante antes que en Chile, se cerró totalmente el país, cerraron fronteras, todo fue cuarentena total en Lima y en todo el Perú. ¿Qué pasó? Que igual se les dispararon las cifras. Claro, hay factores que explican por qué estamos en esta situación dramática en el país. El Perú tiene una economía informal y eso ha traído consecuencias, ¿no? El 70%, el 71% del sistema económico es informal. El 29, el 30% son empleos formales, ¿no? El ciudadano, el poblador, depende del trabajo diario para subsistir, para comer, para llevar un dinero a su hogar. Entonces, esto ha generado un impacto en las cifras. La gente pudo soportar un mes de confinamiento, un mes de aislamiento social, pero después de eso, el poco ahorro que tenía se fue, se sumó. Entonces, ¿qué hizo el poblador? Tuvo que salir a buscar su diario, tuvo que salir a buscar su comida. Entonces, ese sistema informal, esa estructura informal de nuestra economía se evidencia ahora en estas cifras, ¿no? Otro punto fue el Estado, si bien otorgó subsidios, un promedio de 222 dólares a 6 millones de familias. Estas personas, por este sistema informal que te explico, que nos está golpeando, el 30% de adultos mayores no tienen acceso a una tarjeta. Entonces, ¿qué hizo? Ese subsidio lo tuvo que cobrar un banco, hacer colas. Entonces, se formó aglomeraciones en los bancos de colas, te hablo de cuatro a cinco cuadras. Entonces, fue un foco de infección. El sistema informal, los bancos. Y el tercer punto ha sido los mercados. Los mercados de Lima y provincia. Nuestra idiosincrasia. Y además, la gastronomía. Esto de ir a la parada, de ir a la licuadora. De ir a los mercados, no a los supermercados, sino a los mercados grandes, a los mercados de fruta, que tú bien conoces, ¿no? Si bien el Estado aplicó una medida, para algunos, en ese momento positiva, de establecer fechas por género. Tres veces a la semana, las mujeres, dos veces a la semana, los hombres, en horarios establecidos. Nosotros, la sociedad peruana es un patriarcado, ¿no? La que cocina, la que va al mercado, es la mujer, ¿no? Entonces, cuando le tocaba a los hombres, se reducía el número de público. Entonces, cuando las mujeres íbamos al mercado, se formaban también las aglomeraciones. Para explicarte y para evidenciar este punto, en el mercado de frutas, realizaron el té rápido, la prueba rápida a los comerciantes. El 80%, el 80% de los comerciantes con COVID. El 80%. Liliana, ustedes, ahora me acabo de acordar, ustedes que tienen una población oriental tan elevada. En tu país hay harto chino, harto japonés. ¿Ha habido alguna situación de discriminación con esta gente? De hecho, tuvieron presidente Fujimori, varias veces candidata Keiko, y todo el mundo dice el chino, la china. ¿Ha habido alguna discriminación con esto, con estas personas? No, 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 no. Sí ha sido, tal vez de manera individual, pero no se ha masificado ni se ha entendido como un factor determinante de discriminación hacia este sector, que además ya está insertado en nuestra sociedad, son parte de nosotros, ¿no? Así que no. Lo que generó también, analizando el factor para explicar por qué Perú está en esta situación, es que después de un mes y medio de confinamiento, aislamiento social, mucha gente perdió su empleo. Tú sabes que en Lima hay mucha gente de provincia, de la sierra, de la selva, que se viene a trabajar. En un mes y medio ellos perdieron sus empleos. Además del grupo de venezolanos, de los migrantes venezolanos, decidieron regresar a sus regiones, regresar a sus ciudades de orígenes, a pie. Entonces, tomaron las carreteras y ahí fue un punto también de un poco de infección. O sea, hubo un desplazamiento de la capital hacia las provincias. Oye, pero eso no se suponía que en la cuarentena tan estricta que puso el presidente Vizcarra no se podía hacer. Eso se rompió. Eso se rompió por esta migración de búsqueda de regresar, de retornar a su ciudad de orígenes, porque allá tienen una chacra, tienen una casa, un familiar que los pueda cobijar. Porque en Lima perdió sus empleos, no tenían cómo pagar el alquiler, la luz, sin dinero. Se vieron obligados, forzados a migrar a sus ciudades, ¿no? Entonces, eso generó también un poco de infección grave que se está evidenciando ahora, ¿no? Ahora, Liliana, ¿qué se viene en este rato? El presidente Vizcarra, ¿qué está proponiendo? Seguimos viendo que las cifras de Perú suben y suben y ya hemos pasado, como tú dices, ochenta y tantos días de confinamiento se han pasado en Perú. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo se va a enfrentar ahora? Me imagino que comienza a acabarse la plata, comienza a acabarse la paciencia, la salud mental correcta de los ciudadanos, de los peruanos. ¿Qué sigue? ¿Qué hace el gobierno ahora? ¿Qué está proponiendo? Mira, el estado de emergencia sanitario dura hasta el treinta de junio. Tenemos para un mes más todavía, ¿no? Pero ya el gobierno ha flexibilizado ciertas medidas. Por ejemplo, se está entrando en una fase dos para reactivar la economía. La economía se ha dado ciertas facilidades a las empresas, sobre todo en servicios, para que puedan atender al público mediante la modalidad delivery, ¿no? Sobre todo los restaurantes que generan mucho empleo, mucha fuente de empleo. En esta fase dos del sistema para reactivar la economía ya van a operar las minerías, la pequeña, mediana y gran minería. Luego sigue la fase tres. ¿La tuvieron detenida? O sea, acá la actividad económica se paralizó. La mayoría aplicó el sistema de la modalidad de teletrabajo, pero las grandes empresas, por ejemplo, hasta ahora los centros comerciales que brindan servicio están cerrados. Los bares, restaurantes, todos centros de diversión definitivamente cerrados, pero también las empresas que te brindan servicios. Desde hace una semana han empezado a trabajar, a operar de forma en un setenta por ciento con ciertas medidas, ¿no? Los protocolos tienen que cumplir ciertos protocolos sanitarios, ¿no? Liliana, ¿cómo ha sido, cómo puedes ver el tema de Cusco, de Machu Picchu, que vive totalmente del turismo? Eso me imagino que en este momento vacío, cerrado. Sí, ayer la unidad desconcentrada de cultura de la región Cusco envió un comunicado que a fin de mes van a empezar, van a reabrir la puerta a los visitantes. Mira, ocurre un fenómeno como para estudiar y analizar en el Perú. Las ciudades, las regiones más afectadas por la pandemia han sido, ha sido Lima y las regiones del norte, donde hay mucho calor, Piura, Chiclayo, La Selva, Loreto, pero Cusco, las zonas, las regiones de la sierra, Cusco, Puno, en los últimos días los contagios han ido disminuyendo. Es más, hace tres días no hay ni un fallecido en Cusco, en Puno, incluso Tacna, ni ninguna persona tampoco ha entrado a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, Cusco vive del turismo casi al 100%. Claro, pero para llegar a eso, obligadamente tenemos que aterrizar en Lima. Claro, sí, es una parada obligada, ¿no? Ahorita no funciona la actividad turística en Cusco y sí ha sido afectada porque Cusco se mueve, se moviliza del turismo. Pero con este panorama que te estoy dando, que las cifras han bajado, yo creo que la reactivación económica va a ser más rápida en las ciudades donde se ha podido controlar, y no se entiende por qué se ha podido controlar, ¿no? O la población ha sido responsable, disciplinada, o tiene que ver mucho el clima, ¿no? Ok. Liliana, ya para poder terminar, primero, ¿cómo está la aprobación del presidente Vizcarra en este momento? ¿Cómo la gente lo ha visto, su actuar en esta pandemia? Cuando empezó la pandemia y las medidas que adoptó el presidente Vizcarra, la mayoría de los analistas y expertos estaban a favor, y la población también, que se evidencia en el 85% de aprobación que tenía en ese momento, que era la fotografía de ese momento. Ahora sigue con un alto índice de aprobación. Hace dos semanas hubo una encuesta, llegaba al 70%. Y creo que por los bonos, por los programas sociales, por los subsidios que ha otorgado a la población, ¿no? Por ahí se explica eso, pero vamos a ver cuál es la fotografía en unos 15 días. Liliana, y una última pregunta, tenemos solo 30 segundos para responderla. ¿Cómo ven a Chile? Con sorpresa, con sorpresa a Chile, porque nos imaginábamos que podía controlar la pandemia por todo, yo creo que tiene un sistema sanitario, un sistema de salud, uno de los mejores, entre paréntesis, ¿no? Pero se ha evidenciado por las cifras que ha revelado que está en una situación complicada, y esperemos que salga de esto por bien de la región, por el bien de la población chilena también, ¿no? ¿Están ustedes con los hospitales colapsados? Sí, 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 sí. Hay más de 1.100 personas en cuidados intensivos, ¿no? Con respiradores artificiales mecánicos, si la situación en algunas regiones está complicada, en Piura, en Chiclayo y en Lima. La Villa Panamericana, que sirvió para los panamericanos para recibir a los esportistas, se adaptó como un hospital o como un albergue. Ok. Liliana, gracias por haber estado con nosotros y por haberme aceptado esta entrevista. Gracias, Karin. Un gusto. Ustedes no se vayan. Ella fue Liliana Sierra Farfán, periodista peruana. Sigan Iquique Televisión. No se vayan.